Yo siempre fui hincha de patronato. De acá me iba, me levantaba a las 3 de la mañana. Hacía pastelitos, hacíamos para ayudar a los chicos porque eran humildes. No había esa cancha grande que hay ahora. Era una capillita por ahí, por cerca de la calle Uruguay, por ahí en la esquina. De ahí ellos iban y jugaban ahí. Y después fueron creciendo, ¿viste? Entonces yo, yo soy muy futbolera. Yo soy el River y el patronato, cuando pierde, lloro. Lo adoro. Entonces le hablaron de allá, del patronato, si yo podía ir. Entonces ellos me llevaron allá al patronato y empezaba para que lo ayude allá. Entonces fui, le curé la cancha. Me fui, lo curé. No te voy a decir qué es lo que tenía porque son cosas secretas mías. Porque yo no puedo decir a nadie, yo nada más que yo te toco así, yo te curo. Pero no te hago mal daño y nada. ¿Pero había maldad en la cancha? Sí. Sí, pero no te voy a decir que le echaron una. Yo le dije, yo voy a hacer todo lo que yo pueda, le dije. Vos sabés que yo tocaba las puertas, las picaportes y yo sentía como una cosa así. Pero yo no le dije a nadie. ¿Malo? Sí, malo. Por eso le han hecho cosas para que yo no. Yo no sé qué tanto odio lo tiene, si no están contentos que acá en la... Yo estoy contento cuando está patronato porque se vende, mucha de la gente vende cosas. Entonces fui allá, llevé agua bendita, le curé el arco, las cagas, ya todo. Había un cuya también, así que hicimos todo. ¿Padre Rauch? No me acuerdo, me dijo. Me abrazaba, él me miraba, tan chiquita, qué hermoso, va a vivir muchos años. Me dijo, Dios te oiga querida, le digo yo. Pero para hacer bien a la gente. Y bueno, lo recorrí todo, todo. Todavía no había entrado, los jugadores estaban en el vestuario, recién se estaban vistiendo. Bueno, entonces, bueno, dice la chica, usted haga lo que quiera, dice, nosotros le vamos firmando. Y así fue, me fue, yo le estaba bendiciendo, así, cuidando la cancha, el, cómo es, donde está el arco. ¿Había un lugar más cargado de... Los arcos. Los jugadores los vio. Esperate. Entonces fui así, curé todo así, y me vine así. ¿Y dónde están? Ya va a salir la abuelita, ¿ves? Por ahí salieron como hormigas. Ahí no, aquí ya tengo. Entonces empecé. Ahí tengo las cosas, las botellas, las agarré, llevé agua bendita, y con mis cintas, los curé a todos los chicos. Entonces, lo tomaba a la mano, así, lo curaba, así, y todo lo bañaba con agua bendita, así, dame los zapatos, los botines, le baticé los botines. Así me daban los botines. Cuando los veo, no veo que me juegue a patronato, porque me pongo nerviosa. Entonces voy y despido un rato a ver si gana o no gana. Y así, me voy de un paseo en un lado. Después se imaginó que iba a ganar patronato con... Yo le dije, yo voy a hacer todo lo que yo pueda, pero yo esas cosas no curo. Le digo, yo hago, porque yo tengo un poder, y a mí no me va a ganar, yo sé quién soy yo, le digo yo. Gracias. 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 Gracias.